El presidente electo de San Miguel Shostla, Miguel Ángel Hernández Ramírez, aceleró que recibirá un municipio con problemas de seguridad. Por ello, alista como primera acción de su gobierno entrante la depuración de la policía municipal, además de que solicitará el apoyo al gobierno del estado para que realice las pruebas de control de confianza a los elementos nuevos, a fin de mejorar este rubro en el municipio. También destacó que se va a implementar un sistema de seguridad especial para que se termine con la mala imagen que perjudica al municipio al estar relacionado con tomas clandestinas en el robo de combustóleo por Pemex. En cuanto a los proyectos de obra pública, el presidente electo refirió que se cuenta ya con un plan de desarrollo municipal, a fin de que los ayuntamientos que combinan entre sí, como Coronango y Cuauflancingo con Shostla, puedan hacer pavimentación de calles que los conecte sin problemas. Precisamente, mira, nosotros ya firmamos una carta de compromiso con la Secretaría de Salud, bueno, lo personal, porque el tema fuerte de un servidor precisamente fue el tema de salud. Ya hablamos con la licenciada aquí en el departamento de planeación y se firmó una carta de compromiso que en los primeros 100 días, Dios mediante, estábamos poniendo la primera piedra de la ampliación del centro de salud. Obviamente, pues, con todas las características que ellos nos indican, porque tú, bueno, quiero que me entiendas, que ellos llevan sus reglas de tanto número de poblaciones como a cómo nos va a corresponder el tipo de ampliación que se va a llevar el centro de salud. Pero nosotros, bueno, ahí estamos abogando para que se puedan brindar otros servicios y así poder atender a más población. Miguel Ángel Hernández destacó que no se trata de mentir sobre el número de obras que se van a realizar entre los municipios en mención. Por ello, evitó dar una cifra sobre el total de obras durante su primer año de gestión. Con imágenes de Josué Guzmán, informó para Puntual, Aurelia Navarro Niño. Gracias. 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 Gracias.